hola en este vídeo vamos a hablar del concepto de ajuste de los márgenes de garantía que es el ajuste de los márgenes de garantía pues si negocias a través de una cuenta de margen en un broker recibirás un ajuste de los márgenes de garantía si el valor del dinero o los valores caen por debajo de un determinado umbral cuando compras con margen pides prestado dinero al broker por lo que el ajuste es una solicitud de dinero o de venta de títulos para incrementar el saldo de tu garantía se producen cuando el valor de los títulos cae si un título comprado con margen a través de un broker cae por debajo de un determinado valor te situarás por debajo del margen de mantenimiento mínimo que hayas acordado con el broker los brokers realizan ajustes de los márgenes de garantía para rebajar el riesgo de impago del préstamo que los inversores suscriben en el marco de un acuerdo de compra con margen en casos extremos es posible que el broker se vea obligado a vender los valores del inversor e incluso a emprender acciones legales si no cumple con las condiciones del ajuste de los márgenes de garantía aunque la negociación con margen ofrece un potencial de mayor rentabilidad también incrementa el riesgo de sufrir pérdidas y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy aquí arriba te dejo con más vídeos del diccionario de inversión y bueno nos seguimos viendo hasta luego